Volvemos a esta hora con más noticias, estamos en la pantalla de Canal 21. La expresión artística de la ciudad de Chillán, entes vinculados a este mundo, van a tener oportunidades de potenciarse, según dijo durante las últimas horas el Ceremi de Economía, Roya Cisternas, quien conversó un poco de las reuniones y encuentros que sobre el particular han ido sosteniendo fundamentalmente con representantes que están dispuestos a entregar sus recursos. Esta mañana sostuvimos una importantísima reunión junto a la Ceremi de Cultura y el director de Corfo. En esta ocasión nos acompañaron dos grandes artistas de nuestra zona que a pesar de haber desarrollado su carrera fuera de Ñuble, sienten muy de corazón su tierra natal. Y es por eso que quisimos conocer la experiencia, se trata de Vicente Cifuente, cantautor local, y de Tomás Alzamora, que es un director de cine, que tiene una productora y ha desarrollado material audiovisual dentro de nuestra región. Quisimos conocer de sus experiencias, quisimos conocer cuáles son las dificultades que se han visto enfrentadas en el camino para poder desarrollar en una industria que no tiene tanta competencia en nuestra zona, pero que creemos fielmente que tiene un potencial de desarrollo tremendo. Es por eso que con Corfo estamos intentando levantar una iniciativa de un programa territorial integrado para desarrollar este tipo de industrias, ya que existe mucha gente que está interesada en ella y sabemos también que en otras regiones y en otras partes del mundo se ha generado una industria muy virtuosa, con grandes facultades, con grandes fortalezas, y conocemos del potencial que tienen nuestros artistas locales, así que queremos desarrollarla en conjunto, hacer la bajada desde la comunidad, desde los artistas locales, y que ellos nos demuestren cuáles han sido las brechas por las cuales han tenido que enfrentar este duro camino de ser artistas. Bien, y ahora nos vamos al comentario de fe de esta jornada con el pastor y docente Patricio Molina. ¿Qué sucede cuando nos encontramos con Jesús? Gracias por permanecer en sintonía. Jesús y sus discípulos en Samaria vivieron una tremenda experiencia. Jesús le pide agua a una mujer samaritana. Esta se sorprende de cómo un judío y hombre le dirige a ella la palabra. Jesús le dice que si ella bebiera del agua que él le daría, no volvería a tener sed nunca más. Jesús le revela toda su vida. Ella comprende que es un profeta enviado por Dios y cree en Jesús como su Señor y Salvador. Este es un ejemplo histórico de cómo Jesús afecta y transforma nuestras vidas al encontrarnos con él. Los judíos y samaritanos adoraban al mismo Dios y ambos usaban la ley de Moisés, aunque los samaritanos le hicieron algunos cambios. Pero ambos despreciaban el lugar de adoración del otro y habían permanecido hostiles durante siglos, judíos y samaritanos. Cuando Jesús decidió pasar por Samaria, él estaba consciente de que estaba cruzando límites estrictamente culturales y religiosos de la época. Era posible viajar dando un rodeo que evitara Samaria, pero Jesús prefirió tomar la ruta más corta porque tenía un propósito en aquella ciudad. Por otro lado, culturalmente, un hombre y una mujer jamás podían conversar en público y mucho menos si eran desconocidos. Jesús se encontraba cansado y se sentó junto al pozo de Jacob mientras los discípulos iban a la ciudad a conseguir alimento. Ve a una mujer acercarse. El sol estaba muy fuerte. Jesús la observa silenciosamente y abre un diálogo que revela verdades profundas de aquella mujer desconocida. Lo que Jesús revela en esta mujer es muy cercano a lo que revela en nuestras vidas cuando nos encontramos con él. Primero, se revela nuestra desorientación y cansancio. Segundo lugar, se revelan nuestras búsquedas interminables. En tercer lugar, se revela nuestra religiosidad. Y en cuarto lugar, se revela nuestra esperanza. Regularmente, las diferentes dificultades de la vida nos impiden reconocer la voz de Jesús. En muchas ocasiones pensamos que Dios solo actúa cuando la solución a nuestros problemas viene a la luz. Somos incapaces de ver a Dios en nuestros problemas, de percibir que la obra que Dios está haciendo en nosotros es inmensamente mayor que la que puede hacer por nosotros. Jesús era fascinante y su sabiduría era tan grandiosa que solo necesitó una frase para traer a la luz los cantos más oscuros de aquella mujer samaritana. De la misma manera lo hace con nosotros y nos invita a pensar en que no hay posibilidad de saciar nuestra sed existencial y alumbrar nuestros lados oscuros, sino por medio de una relación personal con Dios. Alguien dijo, solamente Dios tiene el tamaño exacto del vacío que existe dentro de nosotros. Lo que comenzó como una conversación casual, se tornó en una de las conversaciones más comentadas por el mundo cristiano a lo largo de la historia. Jesús nos muestra que es posible concretar las más interminables búsquedas existenciales de la vida. Nuestros prejuicios religiosos y culturales no deben impedirnos ver y escuchar a Jesús diciendo, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Que Dios le bendiga. Muchas gracias Patricio. Nosotros ahora vamos a hacer la pausa y volvemos de inmediato para seguir con los datos del tiempo. Autoridades encabezadas por Intendente y Seremi de Salud se refirieron a nuevas patologías de auge para la zona de Ñuble. Un nuevo balance de la vacunación implementada durante este periodo invernal desarrollaron autoridades de salud. Y en esta edición conocemos antecedentes de asociaciones vinculadas al mundo de la salud que plantean sus necesidades ante la reforma en la materia. Banco Estado, Sernatur y la Seremía de la Mujer apuestan por impulsar a las microempresarias. Bien, vamos a los datos del tiempo. Nubosidad parcial variando despejado con temperaturas extremas de mínima 3 y máxima 11 grados. Anuncia para las próximas horas la dirección meteorológica de Chile en toda la zona. Las condiciones para San Carlos son de 3 y 11 grados a San Carlos. Y en la zona de Coquicura, 5 y 13, según los antecedentes entregados por la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos al Bío Bío, 5 y 13 en Concepción, 3 y 11 en la zona de Los Ángeles, 3 o 5 y 13 en la zona de León. Los antecedentes que nos entrega la Dirección Meteorológica de Chile, cuya validez se prolonga, insistimos, hasta las 20 horas de la jornada de este día, ya jueves. Ojo que la calidad del aire indica alerta ambiental. Para quienes nos ven este miércoles por la noche, les contamos que desde las 6 de la tarde del miércoles y hasta las 6 de la mañana del día jueves, 15 minutos de homo visible. Entre las 6 de la tarde del día jueves y las 6 de la mañana del día viernes, 15 minutos de homo visible. Alerta una vez más decretada para la zona, según las autoridades. Nos vamos. Muchas gracias por haberse informado con nosotros. Quédese en la sintonía de Canal 21. Nos reencontramos en una nueva edición de noticias preparada por nuestro departamento de prensa. A nombre del equipo, muchísimas gracias. Buena sintonía y siga junto a su canal. Canal 21, con el alto auspicio de Dental Company. Presentó Noticias 21. Noticias 21.